Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza... Hola a toda la gente de Confrontados, les pido por favor que traten bien a mi amigo Rodrigo Tapari, ojo eh Sin esperanza... ¡Cree que sos amigo de Charlotte! Bueno, ande de hablar del tema, te veíamos con Charlotte en la venta que pide que te tratemos bien, sos amigo de Charlotte Pará, que a causa de esto, antes que nada, bueno, saludar a los chicos, gracias por la invitación A causa de esto, la gente me dice, ¿cuándo sacas el libro? Porque ustedes tiraron una noticia en una oportunidad en donde ellos tenían, tanto Loan como Char, el disco mío Y vos dijiste, el libro de un tal Tapari Y la gente me decía, ¿qué libro? ¿qué libro? Era un disco, acá lo tengo Cuando contamos que yo estaba con Loan en ese evento Claro, fue en mi casa, sí Fue en tu casa, ese, y no era un libro, era un disco Era un disco Bueno, parecía un libro Perdóname, me acaba de decir Claudia, te tengo No, no, no Partamos de la base que no sabe ni cuál se llama su co-conductora No, lo bueno es que ahora hay que escribir un libro La bomba era el sardón con un libro Bueno, aclarado eso, ¿cuál es la amistad? No, tenemos una linda amistad, mi amistad en realidad empezó con Loan Ah, con el famoso Loan Con la parte polémica, Charlotte En una gira, bueno, él se acercó Yo realmente no lo conocía en ese momento porque estábamos mucho de gira Y no sabía lo que había pasado en el verano acá Me encontré con él y bueno, fuimos de gira a San Juan Me acuerdo, nada, yo lo aprecio muchísimo a él Qué turbio Y a raíz de eso Qué turbio No, qué turbio Que tú seas, tú debes ver un tipo tan prolijito y eso Y Loan, es como que no sé Está flojo de papeles, Loan Yo lo quiero muchísimo Y a raíz de, bueno, él conocerme a mí, vino a mi casa Nosotros somos cristianos Nos entregamos a Cristo hace tres años con mi señora Veníamos de un pasado bastante conflictivo Y bueno, Dios cambió nuestra vida Y él vio eso Y un día, en ese momento que ellos estaban con Le dice a mi mujer que estaba bueno que ella lo conozca Para que ella la pueda guiar y hablar Y bueno, ahí pegó onda con mi señora Y se hicieron una amistad tremenda También te une a Charlotte Por eso justo cuando le conté que venía al programa Me hizo el videíto Charlotte, miramos el mensajito Bueno, vos te fuiste de Ráfaga Te fueron de Ráfaga Te decidiste a abrir una banda nueva ¿Cómo fue tu salida del lugar donde hoy volvió a ocupar Pucheta? Sí, bueno, antes que nada Yo quiero agradecer a Ráfaga A todos mis ex compañeros Porque estuve 14 años Un montón, todo lo que no estuvo Ariel, ¿verdad? Sí, creo que Ariel estuvo 6 o 7 años Al principio y ahora volvió Claro, yo entré en el 2003 En noviembre del 2003 con 19 años Me retiré ahora el año pasado En diciembre con 34 años ¿Y por qué te fuiste? Me fui porque ya se había cumplido un ciclo Éramos 7 socios Por ahí Sí, se complicaba por ahí un poco el tema de las decisiones Ya creo que todos grandes Ellos ya venían con años, ¿no? Yo, imaginate que estuve 14 años Ellos ya 21 años Y 7 socios a veces pudiste poner Y yo ya venía con el tema de, como te digo Me entregué a Dios Empecé a dejar todas las manos de Dios Y empecé a ordenar Y en ese orden estaba mi familia primero Yo antes era como que... ¿Prioridad del año? En Ráfaga yo estaba de los 12 meses del año 9 de gira Y prácticamente a mi hija la conocí con 23 días de nacida Me fui con 7 meses de mi mujer y volví Mi hija ya tenía 23 días O sea, es una vida bastante complicada Y yo ya empecé a decidir Y no quería perjudicar a la banda Porque estábamos en un momento En donde la cerveza ya a punto de llegar casi a los 200 millones de reproducciones O sea, que el tema de la cerveza que ahora canta Pucheta En realidad es tuyo, es de él ¿De quién es? Lo compuse yo en conjunto con Mauro Piñeiro Que es el representante actual de Ráfaga ¿Y quién cobra los derechos? No, no, a ver Si hablamos de la autoría en sí De, por así llamarlo yo Digo, es el don que Dios te da, ¿no? Es mío y de Mauro Legalmente en la firma somos todos dueños de la canción ¿Y quién lo puede cantar? ¿Tanto uno como otro? No podemos cantar los dos Pero ambos necesitamos autorización Pero vos la contás con tu banda Hoy en día yo terminé súper bien Bien con los chicos, ellos también bien conmigo Ellos volvieron a regrabar Hicieron una versión nueva de esta canción Con videoclip y todo Con Ariel, obviamente, para mostrar Yo decidí hacer algo nuevo Yo empecé con, bueno, con una canción Que se llama Que ya no me llame Que gracias a Dios está funcionando Ya llega a 6 millones de reproducciones en YouTube En dos meses Y obviamente sigo cantando la cerveza Porque imaginate Desde el 2014 hasta el día de hoy Fue... No sé si me la piden Pero es una canción Bueno, es un sello tuyo Como autor uno también Para mí es muy especial Cada canción que yo hago Tiene que ver mucho con mi vida ¿No? Y te fuiste de Ráfaga Y armaste tu banda Y seguiste tocando con tu banda Sí, fue todo muy rápido igual Me fui el 23 de diciembre Y el 31 ya estábamos tocando en Perú Con mi banda Que están los chicos ahí Todos acaban de tocar ahora Son como 15, como 20 Y nos fue a ver Cueva Bueno, el 10 de Perú En ese evento Vos contás que estás agradecido Que te fuiste bien Pero algunas versiones dicen Que hubo alguna amenaza Que hay algún apriete Que no es todo tan tranquilo Entre los Ráfaga y vos hoy Yo dejo todo en manos de Dios Yo sigo, a ver 14 años de mi vida En Ráfaga Ellos lo saben He dejado todo He dejado mi vida Arriba del escenario ¿Pero las amenazas Que vienen de los mismos músicos? No, no sé igual ¿Cuáles son las amenazas? Si las hay o no No, no No hay ningún tipo de amenaza ¿No hubo ningún enojo Cuando dejaste la banda? Y esto es como una familia ¿No te pudieron cantar canciones? ¿No te sugirieron Que no cantes algunas canciones? Esa es la palabra Hubo una sugerencia Ah, hubo Hubo sugerencias fuertes Hubo algo que hace ruido Digamos, vos te fuiste Un 23 de diciembre Sí Y el 30 31 estabas tocando El 31 estabas tocando Con tu banda Es decir, ya el show Lo tenías montado de antes No, ojalá Ojalá Armaste la banda en una semana Armé la banda en cuatro días Igual, yo hablé con Ariel ayer Le mando un beso ¿Qué pasa, Negrita? Somos amigos ¿A dónde vas a llegar? Yo no puedo hablar en serio Y él me dijo Que realmente Tú habías quedado muy bien Con la banda Con él Como que no me No me dijo Como Si estaban tan bien ¿Te dijo mal? Pero yo pienso No, me dijo Con la banda Con la banda de rap Del grupo de la hora Como que estaba todo bien Sí Pero que personalmente Entre ustedes como que Está todo mal No, no, no está todo mal Pero igual yo pienso Que tu paz celestial Que tú te has convertido Y todo eso Ha evitado Que haya más conflictos De lo que pueda haber Yo por eso A ver, lo primero que digo Es dejo manos de Dios Porque Dios sabe Lo que hacemos Aún cuando estamos En la intimidad Si hay mentiras Si no Y si hacemos mal Creo que El único que puede juzgarnos Es Dios Y es el que lo ve todo Yo sigo por el mismo camino Así como estoy La verdad que Muy agradecido a Ráfaga Yo con Ariel No tengo Trato de amistad Pero sí hablamos por WhatsApp Hemos hablado muchas veces Antes De que él vuelva a Ráfaga Y soy un agradecido Porque si él no se hubiese ido Yo no hubiese entrado a Ráfaga O sea Pero vos te vas Porque él vuelve exactamente No, no, no Cuando te hubieras quedado Compartiendo con él No podrían haber sido No sé Un dueto De cantantes En realidad existió Esa posibilidad Yo en un momento Lo hablo con los chicos Para hacer una despedida Pero no se dio Creo que ¿Y por qué no se dio? No sé No lo sé No vamos a enterar nunca No porque aparte Él lo deja amado de Dios Y cuando Dios lo sabe No, no lo cuenta Si alguno tiene comunicación Con Dios Que nos quiera bajar Si Dios lo sabe Dios no lo cuenta ¿Te quedás a tocar en el final? Me quedo Me quedo Con la banda Así cerramos Con la final feo de Claudia Que honor Si por lo menos Fuera Claudia Villafaña Y estuviera forrada Por la vez Ni tan forrada Porque parece que No sabes quién paga la cuenta